Y vio que su cuerpo estaba cubierto de cicatrices y heridas sangrantes. Juan trató de alejarse, pero no pudo quitar sus ojos del costado del hombre. Este había sido brutalmente golpeado. Los ojos del hombre joven hirieron a Juan de nuevo y finalmente habló. Mira cómo me han tratado. Busca un doctor y un encargado de la justicia, alguien quien defienda mi causa. Juan estaba atónito, asombrado, su mente no funcionaba, le era muy difícil funcionar. Le costaba trabajo entender el profundo dolor que él sentía al mirar al cuerpo brutalmente apaleado de este joven. Él trató de disculparse de que no había ningún doctor disponible para que viniera a su casa a esa hora de la noche y al encontrar a un juez o a alguien del gobierno que le ayudara con lo malo que le había sucedido, le recordaba las veces que había usado injustamente su alta influencia en encubrir un mal hecho. En este momento, sin embargo, la verdad de su posición le forzaba a decir que no sabía cómo podía ayudar a este invitado a la fuerza a recibir justicia. Gracias por ver el video.